Lo que hemos logrado por intermedio de un socio es hacer los contactos con dos personas que han competido mucho a nivel internacional. Uno es entrenador nacional, viene a dar una clínica de remo el sábado 4 a las 3 de la tarde el teórico y el domingo 5 a las 3 de la tarde la práctica en el agua. Todo lo que es la iniciación de canotaje, técnica de remo, técnica para remar, de la remada precisamente y también la evolución de los remos, el porqué de los remos de la forma que tienen. Las técnicas de remo sirven para todo el mundo, para la persona que está en competición, para la persona que usa el calle para hacer travesías, para paseos. O sea, la técnica de remo hace que la embarcación vaya más rápido con el menor cansancio posible. Entonces eso hace a una buena técnica de remo. Pero sí, estamos implementando esto porque hay varios chicos, chicos que se han entusiasmado en el club, queremos hacer esta clínica, que vienen sin cargo, eso es importante. Son dos personas muy avesadas y queremos aprovechar esta clínica este fin de semana para todos los socios de Belville, es sin cargo, que se arrimen, que vengan, que siempre se aprende, siempre se sacan conclusiones buenas. Entonces la idea es ir progresando en la técnica del remo y que los chicos que compiten les sean más efectivos. No, cupos no hay cupos, Federico. Sí, hay una planilla acá en el club que se anotan con nombre y apellido porque después de la clínica se van a entregar certificados de participación, la Comisión Municipal de Canotas que ya hizo los certificados y se van a entregar certificados de participación a cada uno de los socios de Belville que vengan, como así también a los participantes que vengan de las localidades de afuera, nada más que el participante de afuera que no es socio se le va a cobrar un mínimo de 2.000 pesos de inscripción, pero nada más que eso.